Luego de constatar que existen irregularidades por parte de la empresa minera Dularia, que realiza las exploraciones mineras en el municipio de Comunfort, el CABI lo aprobó por unanimidad dentro de su competencia. El hecho de pedir que instancias federales revisen el caso, se revoquen permisos y se cancelen actividades. Hemos de recordar que en una sesión pasada realizada el miércoles de esta misma semana en el municipio de Comunfort, los regidores que integraron la comisión encargados de revisar este tema, tras la queja de habitantes de diversas comunidades como Neutla, Delgado de Arriba, Delgado de Abajo y Don Diego, sobre que la empresa minera Dularia había acabado con el agua de sus comunidades y que estaba contaminando sus mantos acuíferos, pues decían que de un momento a otro los peces de la presa de Neutla comenzaron a morir y que los animales que tomaban agua cerca de donde esta empresa tiraba sus residuos también terminaban muertos. Y que además, desde que la empresa había llegado a hacer estas exploraciones mineras, el agua de sus comunidades se había acabado en gran medida. Luego de esta que el Cabildo designó una comisión para realizar una investigación precisa del tema. Encontraron algunas irregularidades, como el hecho de que la empresa no contaba con el uso de suelo, entre otras, y por ello pedían al Cabildo que se revocaran los permisos y se turnara el caso a las dependencias correspondientes, pues había cosas que ellos, dentro de sus atribuciones, no podían realizar, pues hay permisos que tiene la empresa por parte de instancias federales y estatales a quienes piden se les entregue puntualmente la resolución y el dictamen que ellos emitieron para que asimismo se realicen investigaciones pertinentes y sean estas instancias quienes puedan clausurar definitivamente toda actividad de esta empresa en el municipio de Neutla, en caso de así considerarlo. Por el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó a Navarrón. ¡Gracias! ¡Gracias!